Bueno y como cada día martes en Meganoticias Mundo tenemos nuestra sección La Explicación donde contamos en detalle una noticia relevante del día y lo que nos convoca para esta jornada son las protestas que se han ido agudizando e intensificando en Estados Unidos en torno a organizaciones pro palestinas pero sobre todo de estudiantes que han salido a marchar a tomarse los campus de reconocidas instituciones de la nación norteamericana para pedir un cese al fuego en la guerra en Medio Oriente. ¿Qué está pasando de todo esto y más? Nos cuenta Paloma Ávila. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes también en sus casas? Sí, bueno, la revolución es tal que ya muchos lo están comparando con lo que pasó con el apartheid con lo sucedido en África, ¿cierto? Hace algunos años atrás o por ejemplo con las protestas relacionadas con la guerra que llevaba a cabo Estados Unidos en Vietnam porque el movimiento empezó en la Universidad de Colombia lo sabemos, una de las universidades más prestigiosas que tiene Estados Unidos con un pequeño movimiento pero como podemos ver también ahí en imágenes esto poco a poco fue creciendo e incluso hay asentamientos, campamentos, ¿cierto? gigantes que están en cada una de las universidades por lo menos las más prestigiosas de Estados Unidos pidiendo el término entonces de los ataques israelíes y también del apoyo estadounidense a Israel en lo que está sucediendo entonces en la franja de Gaza. Las tensiones han ido aumentando en las universidades a raíz, lo sabemos, del ataque a Hamas el pasado 7 de octubre hace 6 meses atrás que dejó por su lado a 1.200 personas muertas en Israel y condujo al ataque de Israel en Gaza y ya ha matado a 34.000 palestinos provocando protestas en su mayoría pro-palestinas que en ciertas ocasiones se terminan enfrentando con grupos israelíes que son los mínimos y también con la policía. De hecho, 275 personas fueron detenidas en cuatro universidades en diferentes del país solo este fin de semana a raíz de las protestas. En total, esto comienza el pasado 18 de abril, en lo que va, ¿cierto?, de este movimiento se han realizado casi 550 arrestos en las principales universidades de Estados Unidos en relación con las protestas por Gaza, mientras en el país crecen los cuestionamientos sobre los métodos utilizados por las autoridades para reprimir las protestas, los cuales incluyen en algunas ocasiones el uso de pistolas teaser y gases lacrimógenos. Sí, Paloma. Dito. Bueno, de hecho, anoche se produjo también uno de los hechos más violentos en medio de los enfrentamientos en la Universidad de Texas, ahí en la ciudad de Austin, donde se enfrentaron muchos estudiantes con la misma policía, tiraron gases lacrimógenos, como decías tú, y además se vieron varias personas heridas en medio de este mismo conflicto. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante enfático, ellos van a permitir las protestas dentro del país, pero también han hecho un llamado a que no se tomen los campus, a que permitan que más personas puedan seguir estudiando en medio de este momento bastante complejo. ¿Qué es lo que han dicho también los mismos recintos educacionales? ¿Están de acuerdo con estas protestas o no? ¿Y qué están pidiendo los propios estudiantes? Claro, ellos igual están en una encrucijada en este momento, Pablo, porque existe algo que es la libertad de expresión, que siempre es cierto, se quiere potenciar sobre todo en instituciones educacionales como son estas universidades, pero por otro están los enfrentamientos que se están produciendo con la policía. La Casa Blanca dice que ahora son las universidades las que tienen que decidir si es que tienen presencia policial o no, pero esto muchas veces termina entonces en lo que ya veíamos, en estos arrestos masivos. Y que es lo que piden finalmente estos estudiantes, critican por supuesto el apoyo militar de Estados Unidos a su aliado Israel y reclaman que su universidad corte los vínculos con empresas relacionadas también con Israel, que sabemos que allá existe una colonia muy grande de judíos y que están involucrados de gran o manera un poquito más pequeña en diferentes establecimientos educacionales. Estos grandes campamentos y protestas se observaron primero en la Universidad de Columbia, Nueva York, pero desde entonces estallaron en otras partes del país y se han arrestado estudiantes, ¿cierto? En Los Ángeles, California, también en Atlanta, en Georgia, de hecho lo decíamos, ¿cierto? En Austin, Texas, el gobernador ordenó a la policía estatal que arrestara a los manifestantes y además en Colombia, por ejemplo, se tuvieron que suspender las clases presenciales y ahora todo esto llegó un poquito más allá. De hecho, director, le pido por favor el siguiente apoyo que tiene que ver con lo sucedido durante las últimas horas, porque se dio un ultimátum en la Universidad de Columbia, Pablo, para que desalojaran entonces este campamento, verdadero campamento que estaba afuera y finalmente los alumnos se negaron a desalojar ese lugar y ¿cuál fue la respuesta de la universidad? Bueno, dijeron que los estudiantes que no hicieran caso a esta orden van a ser expulsados, o sea, acá la situación se está agravando cada segundo más y ante esto tampoco ha habido mayor respuesta, de hecho los estudiantes se tomaron el recinto, lo podemos ver acá justamente en pantalla, es eso lo que está pasando hace poquitas horas, de hecho. Exacto, Paloma, bueno, y no solamente se han visto en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo han comenzado a replicar, ¿no?, este mismo hecho. Sí, de hecho, ha sucedido en Australia, por ejemplo, pero quizás el lugar donde este movimiento ha tomado más fuerza es en Francia, precisamente en París, donde la policía de ese país tuvo que rumpir en la histórica Universidad de Sorbona para desalojar activistas pro-palestinos que querían acampar en su interior. Las intervenciones policiales en este simbólico lugar de las revueltas estudiantiles, de hecho, son súper poco comunes y esto se produce el día después de que los estudiantes ocuparan durante una noche la Universidad de Elite Science en París, reclamando también una condena clara de las acciones de Israel en Gaza. Así que esa es la situación que solamente veíamos en Estados Unidos, que poco a poco entonces comienza a esparcirse por diferentes partes de ese país. De hecho, tenemos un mapa, Pablo, para mostrar entonces cómo más o menos está distribuido, porque este es un movimiento que va de costa a costa. Mira, acá claramente se ve, vemos que por lo menos en toda la costa casi prácticamente de Estados Unidos hay manifestaciones en Beckerley, en la Universidad del Sur de California, en Austin, lo decíamos, en Texas, en Emory, en Georgia, Washington, donde también se dieron movimientos bastante fuertes. De hecho, ahí también las manifestaciones terminaron con varias personas presas en la Universidad de Nueva York. Acá hay que, si pudiésemos decir cuáles son las universidades donde se ha producido un mayor enfrentamiento o más arrestos, ahí figura la Universidad de Nueva York, también Yale, también Harvard. Y por otro lado, por supuesto, Columbia, ¿cierto? Que es una de las universidades que comenzó con este movimiento ya el pasado 18 de abril. Y vemos acá también Michigan. Todo esto entonces es el campo que está abordando estas manifestaciones que toman cada vez más fuerza en Estados Unidos. Entiendo que tienes declaraciones también, Paloma. Sí, tenemos declaraciones de los estudiantes, para que también podamos entender un poco cuál es el mensaje que te quieren transmitir con todas estas protestas y qué quieren lograr. Escuchemos. Escuchemos. Estamos viendo en todo este país a miles de personas que se solidarizan con Palestina. Esta universidad, esta ciudad, ha demostrado desde hace tiempo que están dispuestas a afrontar ese momento. Y tengo fe y sé que en última instancia vamos a lograrlo. Estamos pacíficamente para poner fin a la complicidad de la universidad en el genocidio contra los palestinos, que ha matado a más de 34.000 palestinos y continúa matando gente todos los días mediante un genocidio respaldado por Estados Unidos e Israel y llevado a cabo. Y ahora mismo estamos aquí mostrando nuestro apoyo e invitamos a cualquier miembro de la comunidad que quiera venir a apoyar a estos estudiantes, a defender su derecho a protestar y a dejar claro a la universidad que no queremos policías en nuestro campus. Sí, bueno, también, de hecho, varias universidades han tenido que cancelar, por ejemplo, las graduaciones. O sea, es algo bastante importante, además de las clases presenciales que yo también te mencionaba, Pablo. Bueno, ¿qué dice con respecto a todo esto el presidente estadounidense Joe Biden? Él dice que condena tanto las protestas que son en contra de los israelíes como las que son en contra de los palestinos y que llama a que esta movilización sea pacífica. Algo que por el momento y lamentablemente no ha ocurrido justamente en ese lugar. Bueno, eso está sucediendo en Estados Unidos con todo el conflicto que está teniendo el grupo Hamas con Israel. Pero en Israel también hay un conflicto interno que toma cada vez más fuerza. Tiene que ver con estas protestas cada vez más masivas que están ocurriendo en ese país en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Son varios los factores, ¿cierto? Que hemos revisado que durante el último tiempo, las últimas semanas, casi todos los sábados se han congregado miles de personas para protestar en contra de Benjamín Netanyahu. Y durante esta última manifestación ocurrieron fuertes enfrentamientos durante esta multitudinaria marcha ante la vida la que exigían al gobierno de Benjamín Netanyahu que llegue a un acuerdo con los milicianos de Hamas para liberación de los 130 rehenes retenidos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre. 250 se hablaba, ¿cierto? En un inicio, ahora todavía quedan 130. De hecho, conocimos unos videos súper fuertes durante los últimos días con respecto a los rehenes que todavía están en ese lugar y temen que las fuerzas israelíes lancen una ofensiva en la ciudad de Rafa y es por eso que decidieron manifestarse encendiendo una gran fogata cerca del cuartel general de las fuerzas de defensa de Israel extendiendo un lienzo que decía Rafa puede esperar los rehenes. No, finalmente fueron detenidos al menos 5 manifestantes. Esa es la situación, conflicto interno, conflicto externo para Israel y además algo que afecta a todo el mundo. Exacto, no solamente ya el conflicto lo tenemos que ver en la franja de Gaza, sino que también de una forma bastante transversal. Hay muchos países que están demandando, como vemos la protesta en Estados Unidos, en Europa, en Australia, también lo que está ocurriendo internamente en el caso de Israel. Bien, Paloma, que estés muy bien. Muchas gracias por la explicación del día de hoy. Que te vaya bien. Chao, chao.